Ya, video 1 de Java entonces, vamos a comenzar inmediatamente. Cabe destacar que Java es un lenguaje de programación multiplataforma, o sea, quiere decir que corre tanto en Windows, en Linux como en Mac. Y ese dibujito que está ahí es el que vimos en la clase 1 con Herrera, que es el tema de que es JDK, JRI y JVM. La JDK es el software que uno baja para poder programar, es el kit de desarrollo, o Java Development Kit, el cual viene con JRI y JVM. JRE es el runtime para poder correr las aplicaciones en Java, y el JVM es donde corren la Java Virtual Machine. Entonces, en realidad lo que uno baja es la Java Virtual Machine para Windows o para Linux o para Mac. Y ahí corren las aplicaciones, eso es lo que realmente pasa. El JIT es una sigla que es Just-In-Time, que es el compilador en tiempo de ejecución que tiene la máquina virtual. O sea, que mientras los métodos se van requiriendo, se van compilando. No sé si se tratan así en la versión actual, pero bueno. El código fuente es el código que nosotros escribimos en Java en un blog de notas, por ejemplo. Que nosotros vamos a utilizar o BlueJ o NetMix. Y es un archivo de texto plano con extensión .java, el cual yo lo compilo con el compilador que viene de JDK. Esto es lo que pasa cuando uno, en el NetMix, hace con el F5 o con el F6. Que es para que uno corra ese software. Lo que está haciendo es compilar, o sea, es traducir este código fuente a un código intermedio que es ByteCove. Y ese código intermedio ya no es .java, sino que es .class. Y es con un código que la máquina virtual entiende. Y ese es el código que se ejecuta en la máquina virtual. Entonces, lo importante de esto es que tú escribes una vez y lo corres muchas veces, ya sea en Linux, en Mac o en Windows. Entonces, por ejemplo, ese es el gran brillo que tiene Java, que uno lo puede quizás comparar con C, por ejemplo. Alguien puede decir, profesor, pero C, entonces también es como Java, porque yo lo puedo correr en Windows, en Linux, en Mac. Y yo digo, no, ¿sabes por qué no? Porque tú para poder hacer eso en C, tienes que hacer que el tema se compile para Windows y ahí recién lo puedes correr en Windows. Pero si tú lo quieres correr en Mac, tienes que compilarlo para Mac. Y si lo quieres compilar para Windows o para otro sistema, lo mismo. En cambio, Java tú lo compilas una vez y ese bytecode se ejecuta al tiro en la máquina virtual según donde usted quiera. Entonces, por eso es multiplataforma. De hecho, Java, bueno, quiero entrar un poquito más allá después. El bytecode Java es el tipo de instrucciones que la máquina virtual Java ejecuta. Lo mismo que dije recién. Y ejecuta los archivos .class la máquina virtual. Eso es lo que ocurre cuando uno aprieta Play en Netflix. Para que no sea como mágico y no aprieta Play y mágicamente se aparece el tema abajo. Entonces, para que me entiendan, cuando uno aprieta Play va a estar el código fuente y se va a generar el bytecode al ladito. Ya que si uno abre este tema no se entiende nada. Son puros códigos máquinas. Entonces, para descargar el JDK nos vamos a la página de Oracle y descargamos el Java SE que es Standard Edition, que es la que vamos a ver en este ramo. Standard Edition que son software para escritorio o desktop que se llaman. Y bajamos la versión de Java, JDK, donde usted acepta la licencia. Y puede obviamente bajar para Linux, para Mac, para Solaris, para IK86, 64. Para lo que usted quiera, según su gusto. De ahí lo baja y lo instala. Eso es lo que necesitamos que ese tema esté sí o sí. Esto lo vimos en la clase pasada también. Lo más básico que podemos hacer en Java es el HolaMundo o en otro lenguaje. En el cual, para enviar mensajes por consola es System Outprintln. Dijimos que todas las clases deben comenzar con mayúsculas. Solamente las clases comienzan con mayúsculas. Entonces, si yo veo acá, por ejemplo, el HolaMundo es una clase que comenzó con mayúsculas. Mine es un método, por ende, está con minúsculas. Y el System es una clase de Java que también comienza con mayúsculas. Así, eso es lo que vimos y lo vamos a ver muy bien. Bueno, quiero hacer más ejercicios más que este o la uno. Los tipos de datos. Nosotros tenemos el byte, el short, el int, el long, el float y el double de forma numérica. Tanto todos estos datos que están acá tienen rangos. Por ejemplo, el más pequeño es el byte, que es de menos 128 a 127. El que yo más utilizo es el int, pero es porque es muy grande. Tanto el float como double se usan para decimales. Para números con coma flotante, que se llama. Y char y boolean, en este caso char es para letra y boolean para datos lógicos como true o false. El char es para una letra nomás. Más que letra, para un carácter. Entonces estos son los tipos de datos nativos de Java. Porque está, por ejemplo, el tipo de dato string que es de Java. O sea, ese dato es una clase de Java. Esto no, esto no son clases, son tipos de datos. ¿Cómo hacer lectura de datos? Con Scanner está en un paquete java.util. Está la clase Scanner. ¿Cómo sé que es una clase? Porque está con mayúsculas. Todo esto lo vimos en la clase 1. Estoy haciendo un leve repaso. Vamos a utilizar la clase de Java llamada Scanner. We can el paquete Java útil en el JDK. Los paquetes son más que nada carpetas, chiquillos. No es nada más que eso. Es para ordenar el código. Entonces yo, por ejemplo, aquí declaré un número. Lo leí. Perdón, aquí construí un objeto del tipo Scanner llamado leer. Imprimí ingreso a un número. Leí ese número con next.int. Y lo imprimí de nuevo. Ya, eso es lo que hice. Súper simple y súper fácil. Todo programa en Java debe poseer el método principal. ¿Sí o sí? Con estas tres palabras que están ahí. Que no las voy a explicar hoy día. Pero todo tiene su significado. Igual que el string args. Entonces, una clase con el método principal. Ahí comienza mi software. ¿Sí o sí? ¿Ya? Bueno, ahí en... ¿No es cierto? Es lo que dije. Construye un objeto. Así es como se llama. Mira. Por ejemplo, en el caso del número. Muchachos, aquí es muy importante que quede grabado. El número es una variable del tipo NT. ¿Ya? Pero el leer es un objeto del tipo Scanner. Es un objeto. ¿Por qué un objeto? Porque tiene métodos y atributos dentro. Ya que es lo que vamos viviendo durante este curso. Que no es lo mismo que una variable. Entonces, cuando usted diga leer es una variable. Claro, puede ser. Pero estaría un poquito mal dicho. ¿Ya? Sumar dos números ingresados por teclado. Yo puedo declarar hacia el lado con una coma. Finalizo con punto y coma. Eso es muy importante. Punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Leo los dos números. Hago una suma y muestro. Se concatena con el símbolo más. En Python hacemos con una coma. Bueno, de nuevo, fue necesario el Scanner. Ese leer no es necesario que se llame así. Puede llamarse Input. Puede llamarse A. Da lo mismo. El Scanner sí o sí debe ser así. Otra cosita que yo puedo decir lo que está arriba. Que es estoy declarando un objeto y lo estoy construyendo. ¿Ya? Que son cosas como uno habla un poco más, por así decirlo, técnico. ¿Ya? Estoy construyendo un objeto. Eso puede ser un delineo. Claro, pueden suponerlo. Exacto. Puede ser Scanner leer punto y coma. Y abajo leer igual New Scanner de System. ¿Ya? Esto va a ser más ordenado. Más ordenado nomás. Ahora, esto que está aquí se llama construir un objeto porque tiene la palabra new. Y está llamando al constructor de Scanner. Eso también lo abro hoy día. El tema de los constructores. Reprobado, aprobado. Bueno, hay otro ejemplo. Con Float, por ejemplo. Vamos a leer con Next Float. Y el If Else es así. Con paréntesis, con llaves. Paréntesis, llaves. Por todos lados. Paréntesis, llaves, error, igual y punto y coma, error. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer ejemplo. Ciclo. Mientras, lo mismo. Recuerden que los ciclos. Hay varios tipos de ciclos. Uno de esos es el que tiene un límite. Establecido. Entonces, necesitamos un contador. Necesitamos límite. Y que el contador vaya de uno en uno. ¿Ya? ¿Y ese? ¿Cuánto muestra? ¿Cuántas veces muestra? ¿O qué es lo que muestra eso? ¿Qué es lo que muestra de suscribir? El límite es de cinco. No es como que llega. Ya, pero... El contador es el pieza de cero. ¿Ya? ¿Entonces? ¿Qué es lo que muestra? Uno, tres, dos. Contador cero, contador uno, contador dos, contador tres, contador cuatro. Exacto. Hasta el cuatro. Es el cinco y empieza de cero. Sí, claro. Sí. Y si yo... Porque menor al límite. Claro. Si afuera del ciclo tengo un south o un system out con el cont. ¿Qué es lo que muestra? El contador. Vamos. El número de vueltas aquí. ¿Pero cuánto? Cuatro. Cinco. Cuatro o cinco. A ver, pónganse de acuerdo. Tú dices cinco, tú dices cuatro. ¿Y tú, Rena? Si yo tengo afuera del ciclo un south cont. Uno dijo cuatro o tres o cinco. Al revés. ¿Qué es lo que dice, Rena? Cinco. Va a mostrar cinco. Porque cuando sea cinco, no entra. Porque decir cinco, menor a cinco. Y se salió y el contador quedó en cinco. Menos mal que no quedó en cuatro. Ya no somos un ordinario, Rera. No somos un ordinario, Rera. Era una talla, era el FOMI la talla. Era el FOMI. ¿Se puede quedar en cinco? No, pero ya. Tienes razón, ya. Algunos métodos de la clase. Bueno, aquí hay una cosa muy importante que van a tener que investigar, muchachos. Porque yo la voy a ir viendo durante el camino, pero para que vayan más o menos practicando. Que hay algunos métodos de la clase string que están acá. De los cuales yo, por ejemplo, hoy día voy a ver estos dos. O de hecho, no voy a ver ninguno hoy día, ya. Porque no... Quiero ver el tema de las clases hoy día. De las clases, objetos y más o menos entrarme en eso. Esta... O sea, todo lo que estoy viendo hoy día va a estar arriba en el Facebook, ya. Para que lo puedan ver. Pero, estos métodos, charaté, contains, equalignorecase, length, replaceall, to lowercase, to uppercase, streamy, split. Son los que vamos a utilizar durante el semestre. Y durante el otro ramo. Entonces sería bueno que ustedes vayan investigando qué hace cada uno de esos métodos, ya. ¿El cuarto es para ver el número de length? ¿Perdón? ¿El cuarto? ¿El length? El length. El length es para ver el largo de ese string. ¿El length es para ver el número de length? Sí. ¿El segundo contenido? ¿El que vimos ayer con el... Acá con los chiquillos? Son similares. ¿Pueden reemplazar todo? Reemplazar todo. Bueno, ahí ustedes investiguen y hacen ejemplos, ya. El tercero es igual, ignorando la mayúcula. Exacto. El cuarto es la minúcula. Perdón. Tu lowercase es la minúcula. Todo minúcula. Sí. O todo mayúcula. Sí. Explique separar. Separar. Y el trim. Qué tensa. Ahí investiga el trim. ¿El trim se cuba, por ejemplo, para... Por ejemplo, cuando volvieron el correo, si no era la mayúcula? Claro. Claro, claro. O algunas contraseñas, no sé. Bueno, pues ahí... El charate, no, tampoco. Ahí lo investigo, ¿no? Sí, lo investigo. Pero hemos sido en el top objeto, muchachos. Dejar contigo el video. Y ahí que entramos en tierra derecha. Porque este ramo se llama fundamento de programación orientado a objetos. O sea, ya no es solamente programar hacia abajo, como lo hacíamos en Python, o en una pura hoja, o con solamente el tema de las variables. Si usted programa en Java con variables solamente, quiere decir que está aprendiendo nada. Porque sería mejor, no sé, programar en C. Entonces, hay que programar con ese tema de la orientación a objetos. Primero, busqué un significado que lo encontré muy bueno. Yo sé que está de Wikipedia, ya que todos odian Wikipedia, yo no. Encuentro un buen sitio básico de información, pero para estas cosas que son un poco más simples. Es un paradigma de programación, quiere decir que es una forma de programar. Un estilo de programación. Donde los objetos son el ente principal. Los objetos de la vida real, entre comillas, o los que interactúan en el software. Y sirve para diseñar aplicación. Diseñar. Todos los software que ustedes quieran hacer, de aquí en adelante van a tener que analizar cuáles son los objetos que interactúan en ese software. Si hay un software de venta, el objeto venta, el objeto producto, el objeto, no sé, puede ser cliente, vendedor. ¿Qué envase datos son entidades? ¿Ya? Creo que estás envaseado, ¿no? Sí. Tú, Rubén, estás envaseado. Se creó en los años 70. Los objetos son elemento fundamental de la programación, orientado a objetos. Y obviamente para dar una solución a una problemática de mejor manera, ¿no? ¿Ya? Los softwares quedan bastante bonitos cuando están así con este tema, orientación a objetos. Y ahí ese tema se nota. Entonces, con el tiempo van a quizás poder hacer eso. Entonces, hay varios términos que necesito que ustedes manejen. Por ejemplo, que una clase es la plantilla para crear objetos. Es como el plano para crear casas es la clase para crear objetos. Yo desde una clase le doy qué es lo que va a poseer un objeto, pero sin los datos. Por ejemplo, voy a decir que el alumno va a tener un root y un nombre, pero yo no le voy a dar el root y el nombre. Es la definición de lo que va a tener el alumno. Y cuando eso tiene datos, es un objeto ya. ¿Ya? Entonces, una clase es una plantilla para crear objetos. De una clase se puede crear muchos objetos. La clase define las características y comportamientos, que se llaman atributos y métodos. Una clase viene haciendo como el plano en la casa. Exacto, el plano en la casa. Porque yo de un plano puedo construir una villa, y de una clase puedo construir muchos objetos. ¿Es que es un modelo para construir objetos? Claro, exacto. Características y comportamientos. La clase tiene, muchachos, tiene atributos, que son características. Tiene métodos, que son las funciones que tiene. Y los constructores, que es para poder construir esa clase. ¿Ya? Las características son los atributos, y los comportamientos son métodos. Y aquí pues en grande, son las definiciones. Las clases no poseen datos. ¿No es lo mismo un atributo que un dato? Muchachos. Un dato es un número, un nombre, una letra. Eso es un dato. Un atributo es una variable, un objeto más quizás. Ya, no confundir en eso. Un ejemplo, una clase, alumno, tiene root, nombre completo, edad y dirección. Entonces, yo definí las características sin darle un valor. Entonces, eso es una clase. Y yo la llamaré alumno. Muy importante, muchachos, todas las clases comienzan con mayúsculas. ¿Ya? Todas las clases comienzan con mayúsculas. Y deben ser en singular. Por ejemplo, alumno, y no alumnos. ¿Ya? ¿Y eso por qué? No es porque ya van bien o algún error, sino que por un estándar de programación. ¿Ya? Y si fuéramos más allá en el estándar, deberíamos nosotros hacer el software en inglés. Que es el estándar de la cuestión. ¿Ya? O por convención, ¿cómo se llama? Por convención, las clases deben ir con mayúsculas. Así que al que sorprenda con la clase con mayúsculas, le pego. Con minúsculas. Perdón, con minúsculas. Pero, ¿está mismo ahí? Sí, ahí. Me castigo. Me castigo. Le pego. Un combo con una manopla. Imagínate como... Y ando con la manopla. No, mentira. Ya. Claro, también. Los métodos, por ejemplo, de la clase alumno. Ver ficha alumno. Que podría quizás mostrar alguna información del alumno. O actualizar la dirección. Que hoy día yo quiero ver el tema de los accesadores y los mutadores. Que son los Yeti Set. ¿Ya? Aquí vamos a ver qué es lo que son. Son los comportamientos de un alumno. Y aquí puse, siempre pensando en un sistema informático. ¿Por qué razón? Porque cuando usted busca algún ejemplo de clase y objeto en internet. Suele, por ejemplo, salir el ejemplo de la clase perro. Donde el atributo es raza, por ejemplo. Nombre, quizás. Y como método ponen comer, correr, dormir. Entonces uno dice, ah, el comportamiento. Perfecto. Pero el correr del perro no sé cómo hacerlo en un software informático. Informático. Entonces siempre pensando en un sistema informático. Alumno, por ejemplo. Yo nunca puse acá que el alumno, no sé, pues, come. Claro, eso lo hace el alumno, pero no en el sistema. Entonces siempre pensando en el sistema informático. Ver horario. Ver horario. ¿No es cierto? Fue un buen método. Ver notas. Ver notas. El objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real. Con atributos que representan sus características y métodos que emulan su comportamiento de actividad. ¿Y qué tensión? Entramos en los tecnicismos. Un objeto es una instancia de una clase. ¿Ya? Ese es el nombre técnico. Ya posee datos propios. Entonces un objeto es una instancia de una clase. Ese es el nombre técnico. Es una instancia. O sea, yo voy a instanciar a la clase alumno. Quiere decir que voy a crear un objeto del tipo alumno. ¿Ya? Para que vamos manejando el tema de los tecnicismos. Aquí algún ejemplo. Yo instancias. O instancie obviamente a la clase alumno. Cree tres objetos. Llamado a uno, a dos, a tres. Y ya le di datos. ¿Sí? Entonces un objeto es una instancia de una clase. O sea, ya posee los datos. Tal cual como eso. Así tal cual. Algunos lenguajes de orientación a objetos. Tenemos Java, Python. Python también le orienta a objetos. También podemos hacer lo mismo. De hecho, no solo hicimos las clases igual. Lo vimos hasta por ahí nomás. Porque lo de las clases lo hicimos solamente con atributos. Y no con métodos. PHP, C Sharp, C++, Objective-C, Ruby y Visual Basic. Bueno, entre otros. Claro, este Objective-C es para poder programar. ¿O la versión es más nueva? No, Visual Basic. La versión, mira, yo no sé si la versión antigua de Visual Basic. No sé. Pero desde la versión 6. Que yo más o menos conozco. Y podría decirte que sí. Antiguo, no sé. No lo he usado. ¿Y el Visual que uno usa en Excel, por ejemplo? No sabría decirte. ¿Y el Objective-C es como la programación de C++, pero para Mac? Sí. Sí. Para hacer software para IOS. En C Sharp también, obviamente. C++ y todo. Bla, bla, bla. ¿Ya? Ejercicio ese lo quiero dejar para después. Y el de grama en clases también. ¿Ya? Lo quiero dejar para la otra clase. Y ahí el video que va hasta aquí para que hagamos los ejercicios. Ah, y lo que vamos a usar va a ser NetWinx. ¿Ya? Para que lo descargamos. Mira, que va demasiado largo el video. Gracias por ver el video.